En un libro una rosa está reviviendo ese día de amor Un aroma, un recuerdo hay que regresa en un beso de hoy Hace tiempo que estás acá a mi lado luchando mi amor Y el camino que se hace andar nos ve juntos creciendo los dos Al andar, al andar Libre amor como el viento va deshojándole días al sol Y esta luz que en mi alma está es quien canta esta noche por vos Como un faro en la orilla está ese niño que alumbra mi voz Y en el mar un reflejo hay es la luna que nos eligió para amar Libre amor como el viento va deshojándole días al sol Y esta luz que en mi alma está es quien canta esta noche por vos Para amar, para amar Libre amor como el viento va deshojándole días al sol Y esta luz que en mi alma está es quien canta esta noche por vos La ra da 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 Ooooooooh Gracias por ver el video.